¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No pensaba todo, voy a terminar entre los dos Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada